Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de coordinadora y vamos a entrar en conversación con nuestro siguiente emprendedor. Así es, tenemos a Diego Buitrago de la empresa Café con Amor. Café con mucho amor es una tienda de café especializada y empresa familiar. Se venden productos y bebidas de innovación a base de café 100% colombiano, donde nuestra misión siempre ha sido culturizar a los clientes en el consumo de café, del buen café. Él hace la afirmación, del buen café. Diego, bienvenido a este espacio, a esta maratón de emprendimiento. Y hay algo que me llama la atención en lo que ustedes nos dicen, es que ustedes como que encontraron una metodología para arrancar con el mínimo de errores posible. ¿Cómo fue eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Inicialmente lo que quedamos claro de Café con Mucho Amor era que creamos ya la cultura cafetera en el sector del centro, donde era un público que desconocía mucho el café. ¿Cómo? Y, pues, previo a eso, Café con Mucho Amor, pues, inicialmente entra en el centro de Medellín, pues, más que todo por la necesidad económica de la casa. Sí. Sí. Sabíamos que surgió otro emprendimiento de una necesidad familiar y la pasión por el café. Bueno, lo que vendría a la historia es que Café con Mucho Amor nace del elogio de una cliente cuando trabaja en la empresa como instructor de bebidas, de café, y una necesidad económica de la casa. Algún día llegó mi mamá ahí y nos cogió a mi papá, a mis dos hermanas y a mí. Y nos dijo, bueno, muchachos, la situación de la casa es esta. Nos van a quitar la casa por esto, entonces hay que pagar y hay que ver en qué invertimos. Uy, rápidamente. Mi mamá dijo, vamos a montar una fábrica de arepas. Yo, uy, mamá, una fábrica de arepas, no. Una fábrica de arepas es, porque nosotros anteriormente, hace años atrás, tuvimos una microempresa de arepas y nos fue bastante mal con eso. Entonces, les dije que no. Ya mi papá, que una fábrica de velas y mi hermano, una casita de perro, yo le dije, no, vamos a montar un café y de café especial en el centro. ¿Cuál ha sido ese principal aprendizaje que han tenido en este periodo de ser emprendedores? Yo creo que es estudiar mucho el sector. Estudiar, no creer que porque una persona no sabe no hay una oportunidad, yo creo que hay que tener una oportunidad. A la hora de coger ese tipo de personas donde le inculcamos o le enseñamos algo, nosotros volvemos nuestro cliente, sino nuestro trabajador. Interesante. O sea, no ven a las personas que no saben de café como alguien que no me interesa, sino como una potencial cliente en que hay que instruir en ese sentido. Sí, así es. En realidad, este tipo de público es un poquito más fiel. Entonces, cuando le decís, ve, mira, si yo te muestro, te argumento, y que yo te preparo un café y te tomas sin azúcar, vos vas a cambiar totalmente tu chip, sí, muéstrame, está, tu papá, toma tu show, y de una, eso es inmediato. Bueno, mirando aquella cámara, la de la derecha nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes, con su empresa. Entonces, bueno, no es hacer negocios con café con mucho amor, es visitar café con mucho amor. Yo creo que visitar café con mucho amor no es solo conocer lo bonito que hay en el centro, sino esa parte cultural que hace café con mucho amor o la educación en el café. Bueno, muy bien. La pregunta entonces. Sí, ¿qué pregunta para el experto tendrías? Bueno, yo creería que, ¿cómo podría uno saber que un producto es viable? Ok, ¿cómo saber que un producto es viable? Qué interesante. ¿Cómo saber que un producto es viable? Es viable. Así es, para que quede la pregunta. Para que quede la pregunta. Así es, para que quede la pregunta. Súper interesante. Bueno, principales conclusiones de este emprendedor, ¿no? Dos cosas que creo que suceden mucho cuando estamos emprendiendo, y es que muchas veces emprendemos por necesidad porque requerimos y necesitamos hacerlo para poder sobrevivir. Y lo importante de eso es que cuando emprendemos por necesidad, lo importante es darle un sentido, un propósito mayor para que ese emprendimiento se mantenga. Y, pues, como él decía y era importante y mencionaba él, es el hecho de cómo poder llevar eso que él quiere entregar a la gente y haciendo el esfuerzo que se compreta. Algo que me gustó muchísimo, Jorge, de lo que él dijo es que en algún momento recibió un halago. Quiere decir que descubrió un talento que él tenía. Y a partir de ese talento, pues, encontró que esa fortaleza podría ser la punta de lanza para emprender con éxito y, efectivamente, les está yendo muy bien. Así es, eso es muy importante porque muchas veces no somos conscientes de las capacidades que como individuos, como emprendedores, como personas tenemos. Y perdemos muchas oportunidades porque no reconocemos eso en nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.